Lo que me parece más importante recalcar es la organización que hemos tenido entre estudiantes, la horizontalidad que hemos tenido a la hora de trabajar en las discusiones. También, bueno, las asambleas, si bien se nos han hecho muy extensas, hemos tratado de temas que nos parecen muy importantes, sobre todo el tema de abrirlo a la sociedad en sí, que no sea solamente una lucha de estudiantes, sino que una lucha en general de toda la sociedad, porque consideramos que la universidad, al ser mantenida con los impuestos de los trabajadores, no nos compete solo a nosotros, sino a todos en general. Y bueno, recalcamos todo el tiempo que apoyamos muchas luchas que vienen con el tema de las políticas neoliberales del presidente. La toma es indefinida, por ahora estamos pidiendo una asamblea universitaria al rector y después de eso se verá si la toma se levanta o no. Pero todavía no hemos definido qué va a ser lo que va a terminar con la toma. Si bien planteamos objetivos, que son varios, que la mayoría tienen que ver con el tema de las políticas neoliberales del presidente, tampoco somos ingenuos y no queremos que el presidente de un día para el otro va a cambiar su modelo de Estado, pero bueno, vienen de la mano. Así que por ahora lo más urgente que estamos pidiendo es una asamblea universitaria y después de eso se evalúa la situación en la asamblea, nuestro órgano mayor de decisión y el que nos representa. ¿Cuáles van a ser las razones? Si se la toma y se levanta o no, básicamente.